Voy a hablarte de alguien que conozco y probablemente también de alguien que tú conoces y más de una vez has visto por ahí. Te voy a hablar de esa persona, de una persona herida, que ha decidido ir con sus heridas para bien o para mal a su bola. ¿Por qué está herida? No lo sé. Pero ya sabes, cuentan cosas de ella. En tu brazo y se posaban mariposas y dicen que ahora ya nunca te paras a hablar, que miras al suelo al pasar. Cuentan que ahora las sombras se acercan a ti, que conjuras al sol para alargar la noche. Sé que son chismorreos porque yo me acerqué y no vi por ahí eso que dicen. Mírala allí a dónde va, sabes, cuentan cosas de ella. Quizá alguna sea verdad, sí, quizá. Un paseo por las aceras rodeando la ciudad. Da igual dónde ir, da igual que se haga tarde. Haces frente a un coche cuando vas a cruzar. La última calle sin mirar. Mírala allí a dónde va, sabes, cuentan cosas de ella. Quizá alguna sea verdad, sí, quizá. Te pasas tanto rato mirando hacia atrás, que luego al andar tropiezas con la gente. Nadie se ha dado cuenta, tú no sabes llorar. Tan solo aprietas los dientes, maldita gotera la debes tapar. Algún día tendrás que llamar a alguien. Tal vez la noche entera al fin podrás descansar. Y quizá las mariposas volverán. Mírala allí a dónde va, sabes, cuentan cosas de ella. Quizá alguna sea verdad, quizá, quizá, quizá. Mírala allí a dónde va, sabes, cuentan cosas de ella. Quizá alguna sea verdad, sí, quizá. Quizá alguna sea verdad, sí, quizá. Quizá alguna mujer hay o señor. Quizá alguna, tabii, quizá. Quizá alguna humanidad este país demarks Quizá una mujer en el frío. Quizá alguna.